El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala realizó este sábado 2 de mayo el llamado a elecciones generales 2015, las cuales dijeron se realizarán el 6 de septiembre. En ellas se elegirán presidente y vicepresidente, alcaldes y diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano. El día de hoy iniciamos oficialmente el periodo eleccionario, cumpliendo los plazos definidos en la ley electoral y de partidos políticos, que marcan el 2 de mayo como la convocatoria a elecciones. En este caso, el Pleno de Magistrados, al que me permito presidir, ha fijado el día domingo 6 de septiembre como fecha de elecciones y en caso de una segunda elección se fijará el día 25 de octubre del presente año. El llamado a elecciones se desarrolló mientras en las calles continúan las protestas en contra del gobierno por el escándalo de corrupción en las aduanas del país, que involucra a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, que continúa profugo. Otras 22 personas fueron capturadas como miembro de la estructura La Línea, que supuestamente se dedicaba a defraudar al fisco a través de subfacturar, importaciones o evadir impuestos. Esta gente que está metida en este edificio, el presidente y la vicepresidenta, son los cabecillas de una banda de delincuentes que han saqueado las arcas nacionales. El viernes en la tradicional marcha por el Día del Trabajo, predominaron las pancartas y consignas en contra del gobierno. Es la humanidad que está siendo lastimada, se han quedado sin medicina, sin educación, sin carreteras, sin seguridad, que fue la bandera de este gobierno. La última alusión al caso la hizo el presidente el lunes, cuando en un mensaje televisado dijo sentirse indignado por este escándalo. Quiero manifestarles a todos los sectores sociales del país que he recibido su mensaje de forma clara y contundente. Al igual que ustedes, me llena de indignación lo ocurrido en la SAT. Para este analista, aunque la campaña comenzará con toda su fuerza, no cree que se vuelva un distractor que logre bajarle el tono a las protestas en contra de la corrupción. Lo ideal sería para ellos que el periodo electoral agote de una u otra manera ese deseo ciudadano por cambios, por ver corruptos en la cárcel y que no se traslade al periodo electoral. La presión ciudadana, es decir, creo que se mantendrá, se logrará mantener porque también está haciendo uso de las nuevas tecnologías. A partir de ahora, se espera que los partidos políticos realicen asambleas donde proclamarán a sus candidatos presidenciales. Para CNN, Patsy Vásquez.